Lulitos, en el vídeo de hoy ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Y sabemos que hay otros trabajos que no han puesto nada Bajo no veo los cálculos ¡Aaaaaaah! Empiezan a pasar cosas más extrañas Ya no se hace de día ¡Ton, ton, ton! Siguen pasando cosas más extrañas ¡Ton! ¡Ali, holi, Lulitos! Hoy estamos aquí con Derrangelo ¡Alo! Y venimos a hablar de nuestras teorías conspiranoicas De lo que ha pasado en Adomi Que Derrang no sabe lo que ha pasado en Adomi Porque lo vi el jueves con vosotros Y él no lo vio Y bueno, pues hoy lo va a descubrir Derrang, ¿quieres venir conmigo? ¡Yes! ¿Seguro? ¡Yes, sí, sí! Creo que puede ser que te arrepientas de esta decisión Puede ser que pasen cosas Ozzy, ¿tú no estás viendo la imagen de la izquierda que pone 8 días? ¿No lo estás viendo? Uy, ¿dónde? En la imagen de la izquierda Así sí que lo veo ¿Ves? ¿Lo ves? Sí que lo veo, sí Ahora mira para arriba ¡Un globo! Mira para arriba, detrás del globo ¡Uy! Que no llego ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso? 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 No lo sé, estoy muy nerviosa ¿Qué es eso? Bueno, vamos a hablar de ello? Las tres que hay, la de Robux, la de 1500 bugs, la de 600 bugs Con todas sus expansiones Ya veis que me he quedado súper pobre Así que, bueno, lo enseño todo Y básicamente con esta actualización vino algo súper chungo Y es que vino esa zona que no entiendo bien qué pasa aquí ¿Vale? Y hoy venimos a hablar de lo que creemos que puede ser Bueno, de Robux, la verdad es que solamente vine a acompañarme y a darle validez a mis teorías Porque se acaba de enterar de esto, ahora mismo Me acabo de enterar Y sinceramente creo que no se va a enterar de nada Escúchame, puedes entrar dentro, lo has visto, ¿no? O sea, lo has apreciado, pues sigue, sigue Sigue subiendo, subiendo, subiendo ¿Qué pasa adentro? ¿Ha pasado algo? No, que hoy es el volumen, ponte volumen Y vas entrando, vas entrando, vas entrando al interior Se pone todo súper turbio Es muy chungo, sinceramente, me da una mala sensación Estar aquí dentro, no te voy a decir qué sensación me da Pero me agobio muchísimo Así que, con tu permiso y sin él, voy a bajar ¡Ah! Bueno, me quedo aquí para hacer el vídeo Porque estamos cerca de la zona y porque puedo hablar con vosotros con tranquilidad Primero que todo, quiero tranquilizaros absolutamente todos ¿Por qué? ¿Es el fin de Adobe? ¡No lo sabemos! Bueno, ya os digo yo que no es el fin de Adobe O eso quiero pensar porque no es la primera vez Que tenemos una especie de agujero negro Que se come el mapa No es la primera vez Tuvimos un agujero negro hace 11 meses Que lo he buscado en el vídeo de YouTube Pero eran los de Hacienda ¡Sí! Pero es que ¿Quién te dice a ti que no son los de Hacienda otra vez? No, no lo son ¿Por qué? No lo son ¿Por qué? No lo son Porque yo miro para arriba, desde aquí Ajá Y ya verás Cuando la nube que está como por dentro gira Y hay un agujerito que se ve bastante bien para arriba Ajá Y ves, entre las nubes y el agujero negro de dentro Ajá Hay unos tentáculos ¿Hay unos tentáculos? Yo eso no lo he visto, ¿eh? Sí, lo prometo ¿Qué me estás contando? Mira, uno, dos, tres ¿Dónde? Yo no lo veo Estoy viéndolos, están detrás de la parte negra Entre las nubes, aquí Yo, estos son aliens, San Viga ¿Pero cómo lo estás viendo, tío? Desde abajo, desde abajo lo estoy viendo Son unos tentáculos rojos Yo desde abajo no veo tentáculos ¡Aaaaaaah! Perdón Me he emocionado, vuelvo Yo veo algo rojo, pero no veo bien qué es Pues es como una estrella, parece O lo has dicho, como pinchos así a los lados Parecen tentáculos ¿Cómo lo estás viendo? Escúchame, me está parcilando Pero es que yo miro para arriba y no lo veo, tío Te paso a la altura en la que se ve uno de ellos Mira, boink Ahí está, ¿lo ves? ¿Dices esto de aquí? Entre lo negro y las nubes ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Pero cómo lo estás? ¡Ting dong, ding dong, ding dong! ¡Es verdad! ¡Es algo raro! Esto de aquí es rojo Que tiene una zona roja más clara Sí, hay varios, hay varios Es algo raro Sí que es verdad que hay algo que envuelve súper extraño Pero es que de rank, si no lo sabes Los de Hacienda también eran aliens Sí, pero se llevaban el dinero ¿Y si no han recaudado suficiente dinero y tienen que volver? ¿Y ahora se llevan el mapa? ¿Y ahora se llevan el castillo? ¡No, hombre, no! Pero sí está renovado nuevo ¡No! ¡Ojo! Primera teoría conspiranoica ¡Ban, pan, pan! Bueno, ¿sabes que cuando vinieron los aliens con el agujero negro nos trajeron los nuevos trabajos? ¿Vale? Porque teníamos una deuda con ellos y teníamos que pagar con los nuevos trabajos Y sabemos que hay otros trabajos que no han puesto nada en mí Entonces, mi teoría loca Vuelven porque no han recaudado el dinero suficiente Y nos van a añadir el trabajo de policía y el trabajo de ladrón Para que sigamos trabajando, recaudando dinero ¿Qué? 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 Tenemos esa teoría por un lado Por otro lado, cambio de mapa, chicos Cambio de mapa con nuevos edificios y cosas relacionadas también Con un poco lo que han puesto de las mascotas urbanas Que ya hemos visto que se curraron una parte de fuera súper chula Y yo creo que van a acabar haciendo de Adomi una ciudad En vez de este pequeño pueblo que se ha quedado Pues van a hacer como una ciudad con muchos edificios y muchas cosas Y la excusa es que viene aquí un alien a comerse todo el mapa Porque quieren renovar el mapa ¡Oh, my God! Punto número 3 Que vayamos a tener nuevas mascotas alien, ¿vale? Y esos tentáculos tengan algo que ver con una de las mascotas legendarias Que podríamos tener por aquí pululando ¿Qué te parece? Me parece muy buena idea, amiga Pero tú tienes otra mejor, ¿verdad? Tú acabas de venir al vídeo y te hago otra idea Yo tengo una idea aquí de que a lo mejor esto es una colaboración con algo que nosotros todavía lo sabemos A lo mejor es alguna cosa así extraña Que todavía no sabemos Como por ejemplo Stranger Things, ¿vale? Stranger Things creo que le queda bastante, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor lo están proporcionando Para cuando salga Sí, claro Yo que sé ¿Cómo se llama? Benito Benito el monstruo ese que se come en la gente Ajá Imagínate Oye, sí que tiene un rollo muy así Sí A la temporada está rojo ¿Os imagináis una colaboración con Stranger Things? Yo no digo nada Pero el de Run dice que podría ser posible De Mascutón de Mogorgon Eh, ya, pero ¿sabes qué pasa cuando hay colaboraciones? ¿Qué? Porque muchas veces no las deja Las que son chulas ¿La de Scooby-Doo? ¿Dónde está? Eh, Pollito Minion ¿Dónde está? ¡Scooby-Doo, Bidoo! ¿Where are you? Sí, el Pollito Minion, sí Pero el Scooby-Doo nos lo quitaron de las manos Nos hicieron ¡jam! Y nos lo quitaron de las manos Bueno, de Run cree que puede ser una colaboración Yo digo que puede ser más trabajos O cambio de mapa La verdad es que mi corazón Sinceramente, honestamente Me dice que van a cambiar el mapa Porque dudo mucho que cambie el castillo otra vez más Lulitos, por favor No, por favor, no Que no han cambiado 20 veces ya por dentro, por fuera Esto no puede ser Bueno, por fuera creo que no lo han cambiado Pero lo han cambiado mucho ya Dejen el castillo tranquilo Él también quiere estar en Adobby ¿Qué? Pero es bastante curioso que se esté comiendo Como la bolita de luz que hay en el castillo Sí, ¿tú crees que a lo mejor se comerá todas las cosas con luces? No, no, sí Es que tú piénsalo O sea, todo el mapa ¡Todo el mapa! Tú piénsalo, amiga Yo pienso A veces piénsalo Este castillo lo han renovado Y aún así han dejado la bolita de luz Que ya estaba en el anterior ¿Y si la bolita de luz es como... Como algo así simbólico? Se come eso Y se vuelve Adobby chungo ¿Tú crees que vendrá un nuevo clima? Adobby posapocalíptico o algo así Que esté durante dos días Y que puedas comprar mascotas super chungas No, 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 no ¿No? No Oye, pues podría venir Oye, ya que... Yo creo... Yo creo que esto es... Esto está preparándose la cosa Un poco para Halloween No, 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 no ¿Tú crees que no? No, 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 no Porque Halloween es el 31 de octubre de Rancio ¿Y qué? ¿Cómo lo van a preparar el 8 de septiembre? ¿Estamos broken? 8 de septiembre Empiezan a pasar cosas raras en Adobby Los edificios se están rompiendo Están embrujados Aparecen fantasmas cuando entras al colegio ¡Bum! Entonces La semana siguiente a esta En la que salga esto Empiezan a pasar cosas más extrañas Ya no se hace de día ¡Ton, ton, ton! Siguen pasando cosas más extrañas ¡Ton, ton, ton! Buenísima película la que te has montado, ¿eh? ¿Has visto? Pero podría ser, la verdad Espero, espero que no sea eso Sinceramente ¡No! Sí, se vuelve a Adobby malvado así No, yo quiero Ahora quiero un clima posapocalíptico Que no lo van a poner Pero yo lo quiero ahora Ahora me he antojado de eso No, en realidad me gustaría que viniesen los trabajos esos chungos Que vimos Y que hubiese un poco cambio de mapa Porque Adobby molas Pero molaría más si hubiesen más edificios Sí, no habéis dejado la playa de verano La verdad es que me he quedado Loco que hayan quitado la playa Pero bueno Yo que sí Si me ha quedado un lapsus No sé que era la playa ¡Ah, sí! Ya sé que era la playa ¡Qué fuerte la han quitado! Es verdad En fin Pues mi teoría más loca Es que, bueno La gente ha hablado Y dice que es el final de Adobby La gente no para de comentar Que Adobby se está acabando Y que estos son señales de que El juego va a desaparecer O que va a haber un Adobby 2.0 Y este Adobby se va a acabar Pero sinceramente Lo dudo muchísimo Creo que todo está hilado Tendremos más noticias pronto Porque sabéis que los de Adobby Suelen traer más noticias El fin de semana Ya nos estarán dando cositas Nos dejarán caer cositas Para el hype Que probablemente Os deje por aquí en la descripción Si es que encuentro alguna Que no lo sé Cuando suba este vídeo Pero lo más sincero Es que yo creo que está hilado Honestamente Con cuando nos visitaron Los aliens Hace 11 meses Para traernos Los trabajos Porque teníamos una deuda Con ellos Al ver los tentáculos dentro Si que me cuadra mucho Que tenga que ver Con el tema alien Aunque ya lo sabíamos Y siento que nos van a poner O más trabajos O que nos van a cambiar El mapa Con alguna cosa Que genere dinero Porque todavía Seguimos teniendo esa deuda Con ellos No sé cómo lo van a hacer O imaginad Quitan los trabajos Porque como no les ha servido La deuda Ya está Por los trabajos fuera Y nos traen otra cosa No lo sabemos Pero tengo mucho hype ¿Tú tienes hype? Yo tengo mucho hype Y yo digo que Se vuelve a Domi.exe Todas las mascotas Que salen de los huevos Son malvadas Durante una semana No, no, no Bueno, sí, sí, sí Me gustaría Así que nada, Lulitos Dejad en comentarios Que penséis vosotros Os estaré leyendo Os estaré dando corazón Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chau, chau Adiós Chau 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 Chau